Peligroso juego Peligroso juego Salir del barrio con dinero sin pasar por el talego en la calle hay fuego Cierro los ojos, la vida es pa' vivirla Coches caros, casas en isla Peligroso juego, no entienden las normas Atacar a las cárceres y los centros de reformas Peligroso juego, salir del barrio con dinero sin pasar por el talego en la calle hay fuego En las armas clientes, un plan pal atraco Cuida que tu gente no vaya a ningún chivazo Salen por patas, nada más les enseñan placa Hablas de muchos huevos y en el culo llevan caca Cachinches y garrapatas, la plata les atrapa La sangre fría de hacer cara a la pasta Cuida las traiciones porque siempre habrá humaca Bacando chiques, voy contando mis fortunas Análisis morales, mira como me la suda Somos cinco hippies en lo arte una furgona Arrascándonos la cara como puesto metadona Y esto suda el frío, no lo quita ni resona Peligroso juego Salir del barrio con dinero sin pasar por el talego en la calle hay fuego Hierro los ojos, la vida es pa' vivirla Coches caros, casas en isla Peligroso juego, no entienden las normas Ataquear a las cárceres y los centros de reformas Peligroso juego, salir del barrio con dinero sin pasar por el talego en la calle hay fuego Estoy jurando por mi madre, ni más perro que ladre Las manos en la cabeza y dos tiros en el aire Tiento todo el mundo, esto es un atraco Muévete y te mato, vine y me a poner saco Más vale que no haya héroes mientras me llenan el saco Quemando ruedas en la puerta del banco Billetes se vuelan, los ojos se ponen blancos Tapando, vuelo a mi libertad Mucha más casa de la que pueda gastar Chico, aquí jugamos en equipo Vete de la lengua y te cerraremos el pico Peligroso juego